Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Excelente pelea la de Basil Lomachenko contra Luke Campbell, una pelea que tenía razón el profesor José Rubio. Y el profesor José Rubio dijo que Lomachenko no iba a pasear por encima de Campbell. A ver, Lomachenko gana y gana bien, y gana por decisión unánime, y demuestra que sigue siendo uno de los grandes libra por libra del planeta. Yo creo que Luke Campbell tuvo una buena pelea, sobre todo en los primeros 7 asaltos, creo que se mantuvo peleando, se mantuvo con su compostura y obligó a sacar al máximo a Basil Lomachenko. Es a partir del séptimo asalto en que Basil Lomachenko empieza realmente a apretar el paso, como decimos, en el 11 nos viene el knockdown, el conteo, y en el 12 también estuvo a punto de acabar con Lomachenko. Creo que el trabajo de acumulación de golpes de Basil Lomachenko fue al final demasiado para Luke Campbell. Luke Campbell que ha cedido en su segunda oportunidad de convertirse campeón del mundo, primero contra Jorge Linares y ahora contra Basil Lomachenko. Pero la pregunta es, ¿sigue estando Basil Lomachenko en el puesto número uno del libra por libra del mundo? Es debatible y muchos dirán que Crawford es el número uno, que Spence es el número dos y que ahora Lomachenko con esta actuación dominante, pero no tan aplastante, está en el número tres de los mejores libra por libra del planeta. Sin duda alguna una gran pelea porque Londres es una plaza fuerte, una plaza complicada, porque es la segunda vez que vence a un británico. Recordemos que Lomachenko había vencido a Anthony Krola hace unos meses atrás y ahora lo hace contra Luke Campbell. Y uno se pregunta qué hubiera pasado si alguien como Jorge Rubio hubiera estado en la esquina de Luke Campbell. ¿Qué más hubiera podido haber hecho Luke Campbell? Que tenía mayor alcance, mayor estatura, pero que boxísticamente no está al nivel de Basil Lomachenko. Basil Lomachenko ahora tiene tres fajas en su poder. Y era solamente una, que es la de la Federación Internacional que está en poder, Richard Comey, el africano. Richard Comey que va en diciembre a enfrentar a Teófimo López. Y el ganador de ese combate, el de Teófimo y Comey, entonces enfrentaría a Basil Lomachenko en una pelea donde el ucraniano se convertiría, si gana, al ganador, en campeón indiscutido de las 135 libras. Y también uno se pregunta cuál es el puesto de Lomachenko en 135 libras. Yo creo que el mejor de 135 libras de todos los tiempos de la historia es el panameño Roberto Manos de Piedra Durán. Pero Lomachenko, sin duda, se siente en campeón indiscutido, también va a ser uno de los grandes de 135 libras de todos los tiempos. Así que esto es lo que hay, gana Basil Lomachenko, gana por dirección unánime en Londres, le gana a Luke Campbell. Y ahora veremos si al principio el 2020 suma los cuatro títulos que están en su poder. Estamos aquí en la cartelera de Fox y el público está en el decido viendo las peleas de boxeo. Los quiero mucho. En otro momento seguiremos hablando más. Recuerden que después viene la pelea de Lara, viene la pelea de Frank Sánchez y mucho más aquí en The Armory, en Minnesota. ¡Gracias! ¡Gracias!